La que se inventó la historia en todo paso fue ella, porque ella fue la que salió a contarnos Magali Medina no dudó en arremeter contra Rosángela, quien en varias oportunidades ha dejado entrever en sus redes que ha sido cortejada con lujos por un jeque árabe bastante millonario. Rosángela le echó la culpa a Magali de inventar todo. Yo no he sido, yo no dije, Magali ha dicho, quiere atentar contra mi reputación. En primer lugar, Rosángela tiene reputación, comenzó diciendo Magali. Está muy bonito. ¿Cuánto está la noche? Ya pregunté. Una noche aquí en este hotel está con 800 dólares. Cambio de opinión siempre. Seguramente el jeque cuando vio que ella estaba jactándose en sus redes, la bloqueó, nunca más la llamó. La que se inventó la historia fue ella, que salió a contarlo. Nosotros no estamos para inventarnos nada, siempre juega eso. Es lo que generas por Bocona por contar cosas que no corresponden a la realidad. Entonces, cuando te sale todo mal, ahí nos echas la culpa a nosotros, manifestó Magali. Una entrada de 12 mil dólares y seguramente te van a pedir no las gracias precisamente. Recientemente, el supuesto jeque de Rosángela compartió imágenes de una propuesta de matrimonio. Sin embargo, el jeque se describe como creador de contenido. Al parecer, todo habría sido un show. Los jeques, los millonarios, no van por ahí regalándoles pasajes, entradas carísimas a las chicas bonitas así porque sí. No, no es así. Ellos te dan eso y seguramente te van a pedir no las gracias precisamente. Acá todos somos adultos y no nos vengan a contar cuentos, manifestó de forma tajante Magali Medina. Sí, mi vida de lujo. Sí, tengo una vida de lujo porque invierto en mis estudios, invierto en mis viajes. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Break por YouTube ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!